La ciudad ratifica la confianza que tiene, el gran cariño que le tiene a nuestra ciudad y vienen estos nuevos tiempos de Ciudad Juárez. Viene él a iniciar la fiesta en Juárez, una ciudad que se había caracterizado por ser de fiesta, de felicidad, de trabajo. A eso viene Juan Gabriel, a decirle a los juarenses que Juárez está de pie, porque la sociedad ha tomado sus espacios y él seguirá impulsando la buena imagen de nuestra ciudad en el mundo externo. Así que es el banderazo para iniciar nuevamente la fiesta que tenemos aquí en la frontera, ¿no? Definitivamente. Y mañana será una fiesta en la Avenida Juárez, ¿no? Por la inauguración de su mural. Con el mural que va a develar, mañana estaremos en la Avenida Juárez a las 5 de la tarde. Después de esto, ¿qué sigue? Seguimos con el proyecto de remodelación del centro de la ciudad, con proyectos importantes que se irán dando a conocer latinamente. Le agradezco mucho tiempo, alcalde. Alcalde, disculpe.